Desde el rancho para el mundo, compa Yaki Seguro, compa Ariel, son los perdidos de Sinaloa, viejo Y mi compa Yaki esta noche, Mariette Ay, no más Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecía Hayujitos Chiquititas Y arriba a Sinaloa, compale Saluditos de la guarra, viejo Bien Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecía Te hice reina y te puse en tu trono, tal vez por amor Por mi orgullo, te puse en el suelo, que no se te olvide Que aquel pedestal donde estabas, ya se derrumbó Pero supe bajarte al nivel, que te has merecido Si por mi conociste las nubes, hayas de subir También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono, no más este rey Y no cualquiera mi compa Dariel Y así salen los perdidos de Sinaloa, compa Yaki Arriba Sinaloa, compa Arriba Soslámbia, no Y arriba las mujeres que como las queremos, viejo ¿Quién sí, no? Saluditos de la guarra El castigo que estás recibiendo, te lo has merecido No me pidas que hoy te perdone, pues yo no soy Dios No me pidas que hoy te perdone, pues yo no soy Dios Mejor pídele a él, te perdone, todos tus errores El castigo que yo he recibido, ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel, que te has merecido Si por mí conociste las nubes, allá te subí También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas Cualquiera te tumba del trono, no más te cerré Coma Yaki Juro que sigo